Conocida por ser un territorio eminentemente agropecuario, la provincia de Granma pone en marcha importantes programas de desarrollo que le permitirán crecer en la siembra de alimentos para la población. Áreas agrícolas, sembradas de cultivos varios, polos productivos y entidades destinadas a la crianza de animales para la alimentación del pueblo y el turismo en 10 municipios, fueron visitadas en la provincia de Granma por el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura. Como elemento de comparación en visitas anteriores, ahora con esta yo sí puedo decir categóricamente que independientemente de que como en todos los lugares puede haber sus dificultades, sus problemas, pero hay un avance, un avance que se nota no solo desde el punto de vista cualitativo, sino en la cantidad. Hemos ido a lugares bien con la categoría de polo productivo o de fincas cooperativas o WPC, en todo se ve que hay más siembra, hay más calidad en lo que se está haciendo y hay más compromiso. El desarrollo de producciones que sustituyen importaciones como el café, el maíz y otros granos, fincas para la producción de semillas, áreas para alimento animal, cooperativas, granjas, se incluyeron en la visita de tres días. Machado Ventura recorrió industrias relacionadas con el desarrollo arrocero, decisivo para el país en la provincia mayor productora del cereal en la isla, que ha planificado lograr unas 90.000 toneladas de arroz consumo este año. Acompañado de las máximas autoridades granmenses, visitó en Pilón la granja para la cría del avestruz, donde existen hoy unos 300 animales y continúa la reproducción con eficiencia, y la unidad La Cascada, en Bayamo, donde se crían peces de agua dulce. El dirigente partidista apuntó la necesidad de incrementar ahora los rendimientos y extender la siembra de cultivos empalados, pues no solo requieren menos extensión de superficie cultivable, sino que además permiten el riego y la fertilización de forma más eficaz, humanizan la recogida de los frutos y protegen los cultivos de los cambios climáticos. Es una de las provincias que tiene ese potencial. Tiene la tierra, tiene agua, en comparación con otras, bastante más agua, y tiene fuerza de trabajo, y tiene técnica también. Ya hay lugares donde el rendimiento agrícola se está expresando, y esos lugares se pueden duplicar y hasta más. Granma transforma, al decir de Machado Ventura, su escenario económico productivo para demostrar que, como dice un viejo refrán, el que siembra cosecha. Lisette Márquez, en directo. En context. Uno malo.